Yeah, volver a music, nuevamente, suéltalo, suéltalo Soy yo el que tira flow, soy quien canta a lo realista De rappers underground o de colección de artistas Lo tiro aquí en la pista cuando empieza el tiroteo Ya saben que el ver a mi si siempre se deja bien feo, no creo Esto por supuesto que en la base estoy bien puesto Porque cada que tatua la cultura le demuestro Que tengo mi puesto, no los odio ni detesto Pero hay mucho raperillo que ya se mira molesto Entiendo que no trae modales Que somos gente seria, sin feria y originales Que no somos iguales, póngale más atención El cuadro ya está contado como todo mi bandón Pónenlo, préndelo, porque llego nuevamente Mi sello está en el mapa, siempre vamos dando frente La role con dementes, eso fue en el 2015 Le dimos, no pudimos, muchos pensaron rendirse Pero no le bajé, yo al contrario le pegué Un disco, mi propia marca y el respeto me gané Bomba, como ves, siempre como DVD Disparando, inyectando, soltando puro RP Y así fuimos sonando en la calle, rolando Viviendo la vida como los malandros Que ya llevamos rato dedicándonos al rap Impulsivo, precavido, agilidoso en cada track Y así fuimos sonando en la calle, rolando Viviendo la vida como los malandros Que ya llevamos rato dedicándonos al rap Somos gente que no juega, sabe de la realidad Traigo rimas, traigo estilo Tengo un peso que es daquilo en la tarima La batalla con armas de doble filo Como está todo tranquilo, me les paso por el frente Que mi estilo es diferente, no existe aquí el oponente Le pego pa'l poniente, que levante el continente Me mantengo aquí potente, mostrándolo aquí presente Que lo mío es no decadente, con el sello más potente Es el ángel nuevamente rapeando para mi gente Vamos, no nos vamos, el volumen levantamos Arriba todas las manos porque somos mexicanos Puro talento urbano, se me sale de las manos Lo coloco verbalmente la potencia del humano Soy un rapper de plano, me mantengo malo y sano Respeto para el capoye y para todos mis hermanos Volver a music, riff hasta calif así de plano Volver a music, riff hasta calif así de plano Un saludo para toda mi bandera La Gusti Lara, Jalisco Y así fuimos sonando en la calle, rolando Viviendo la vida como los malandros Que ya llevamos rato dedicándonos al rap Impulsillo, precavido, agilidoso en cada track Y así fuimos sonando en la calle, rolando Viviendo la vida como los malandros Que ya llevamos rato dedicándonos al rap Somos gente que no juega, sabe de la realidad La loquera